buenas y bienvenidos a una nueva parte de 2 and edition teida entonces tenemos nuestros y autoguarda de cuando primero por alguna razón el auto guarda está como un un segundo después del otro si vamos a cargar eso ya pues entonces vamos a avanzar bien rápido ya que completamos todo lo que era relacionado con el pueblo y obtuvimos muchas misiones en el capítulo anterior solamente nos quedaba salir al mundo ya tenemos que ir si mal no estoy al bosque abadís pero acabo de darme cuenta que este lado donde ya fuimos y ya revisamos bueno vamos a ir entonces al paso del arquero y revisar qué es lo que hay por acá animación genial enemigos nuevos un 6 por allá me gustan hasta las introducciones de los mapas son son bonitas ya nos avisan que tenemos algo por acá la puerta de residencia de residencia posee un esquema de residencia del mismo color ya partimos mal siempre se me confunde que no es un botón para esquivar sino que depende del lado ups eso no es un botón para esquivar no es como que a la izquierda y apriete el botón de esquivar sino que es dependiendo del del lado de dónde está el botón no te entienden si es el r o el verde bueno ay y y wow me fue la cresta barria y directo al 6 ya probamos a bajar eso es lo que quería pegar murió todo murió todo y ni me pegarán excelente y ahora la duda es como cresta subí tanto fue como que hice un par de golpes de repente hubo me fui para arriba bueno filo seguiremos a la mala pilla larga por favor 54 experiencia bonus perfecto ya bueno tenemos un gran misterio acá como rayos llegamos hasta arriba tan fácil ya normalmente avanzando como de a 26 así que vamos a tratar de seguir como el mismo ritmo creo que si pego el ego la verdad estoy seguro insisto que es maravilloso el sistema de pelea me encanta como golpear es un sistema simple de combos dos botones pero se ve bastante espectacular allá ok seguimos subiendo pareciera poner que subir bastante ah perfecto bueno estamos ganando esta experiencia igual no tanto como en el pueblo extrañamente donde más ganamos experiencia fue conversando en el pueblo algo bastante raro de decir pero y en el mapa anterior nos faltó a de veras que hay una parte que no podemos ver en un botón de mapa de hecho había un montón de mapa el cual no recuerdo cual era así que será lo veremos de esa forma no más al parecer hay algo por arriba pero creo que por ahora no podemos llegar o sea se murieron todos no quería hacer eso pero no pasan y acabo de descubrir que si hago eso sin vuelo me voy hacia abajo es bueno saberlo supongo ya no hay nada por arriba parecer no hay más camino hay un nuestro grandote y viejo me pegó caleta no me dieron hartas cosas y me ganó mucho enserio vamos a tener que empezar a ver eso de la defensa o algo Siento que hay algo para allá Pero Me parece no podemos ir por ahora Ya creo que no hay nada así ya Nos avisen que podemos Lanzarnos hacia abajo Pero nada Bueno la cámara se alejó bastante No sé por qué Cresta Vamos a comernos Estamos comiendo toda la fruta Al parecer hay más cosas ahí arriba Dejala que gana más Me fue Pero la cresta del universo va arriba Bueno ya aterrizamos Me gusta más bajarlos Y pegarlos en el piso Que mantenerlos en el aire Un comienzo decente Pues bien Vamos a poner nuestra gema Pensaba en irme por ataque Pero estos golems grandes pegan demasiado Así que vamos a ir por defensa Es raro Yo jamás no juego por defensa Pero Bueno Haremos lo que haya que hacer No más Quiero ver si hay algo más A este lado Al parecer no hay nada Igual es gracioso Elevarse tanto Cuando pega Cuando le pegas algo Tenemos las tiendas reabastecidas Lo cual es bueno Por cierto No tendremos Siempre me ha quedado Un co-op Ni un pollo Pero Vamos a comernos un pollo Pero eso está bien Estamos medio dañados Wow No huyas Wow Algunos enemigos son algo impredecibles No como este Este es buena onda Al final es que ganamos dinero ahí Pareciera que hubiera un camino Ah debe ser el camino aquí Ya ya Olvídalo Eso parece peligroso Exacto Ya perfecto Ya los bloms Son vulnerabilmente Respirando Lo que usarán Ups Bueno Aprovechar de colectar todo Y guardar Y revisemos No nos saquemos Sacamos hartas cosas Por aquí y por allá Pero creo que nada No realmente nada Tan relevante Ah Voy a comer una de estas cosas Porque sí Igual guardar No me llena Es bueno saberlo Encontraremos uno Y ya Wait Como dijeron Estaba Son vulnerables Mientras están cargando Dije Bueno Alcanzaré a matarlos Y no No es buena idea Solo encárgate Pidget Andemos dos caminos Uno por arriba Y uno por abajo Vamos a ir por abajo Primero ¿Qué puedo subir? Eso es interesante Tenemos una tienda Por acá Y un tesoro Nos quedando llaves Pero ya Bueno Mola suerte Vamos a abrir El tesoro Ya veamos Un potente manjunji Labrado con formidables elementos Esto dura No, no es que dure Pues bien Andemos cosas varias Por aquí y por allá Vamos a comer otro pollo ¿Por qué no? Ya nada más Vamos a la tienda Ahora es todo Tanto tiempo Ya amigos Sabes que necesito Unas bestas Unas menos Unas Tres Que esto Se lechuga 120 de salud No Compré Unas tres Por si acaso Una defensa Suerte Ataque Defensa Suerte Y equipado Bueno Ahí veremos Este es aún mejor Pero ya vamos a dejar el otro Cuatro defensa Una de suerte Es lo mejor que hay Dos de suerte Defensa Suerte Ataque Defensa Suerte Cuatro de defensa Tengo uno de estos Bueno Saberlo Piedra del mundo Piedra de resu Que cuesta mucho Y esta cosa Puede ser Mil Y materiales Yo por cierto Estaba buscando Algo que era Chatarra Hilo No, no era nada De esto Ya, no era lo que quería hacer Modo de venta Eso No, no quería Tenemos esto Que en realidad Ya nos sirven Es uno mucho mejor Así que vamos a vender ¿Por qué no? Tenemos dos de esos Materiales Varios Creo que los tiene Todos No, no todos Toma Es que es una de estas Para tu catálogo Amigo Me tengo que comprar Uno de esos De estos anillos Que dan más cosas Porque te da Cuatro de suerte Cuatro de defensa Quiero decir Y una de ataque Supongo que puedo Equipar dos veces Lo mismo, ¿cierto? Sí Ya Ahora vamos a vender El otro Y continuamos Entonces Con el otro botón Ya Nos vamos Super rápido Ya Fiche Todo es tuyo Son tremendas Explosiones Me dan miedo Esas cosas Crap El pobre Me ha rematado Ya Las bolsitas Y dinero Vamos avanzando Pero súper lento Con estas cosas En serio Uno acelera demasiado De repente Ni controlamos bien eso Tengo miedo Lo que pueda pasar Siento que va a explotar Todo Va a quedar la embarrada Ya Perfecto No pasó nada Vamos a poder Podemos seguir avanzando Con cuidado Pero avanzando Cosa que explota Uno Y empieza A ver Tremenda reacción En cadena Ah Irón por este lado Otra caída Bueno A ver Un par de monedas Un par de monedas Llave del tesoro Me parece bien Uno de estos pollos Maravillosos Que siempre están Escondidos A lo Castlevania Muy bien No me gusta El hecho De tener que avanzar Tan lento Pero bueno Todo sea Por las moneditas Para arriba Eso se detonó Solo Ni siquiera Tuve que Wow ¿Por dónde voy? Ah ok Ya La parte de atrás Me estaba confundiendo Con Esto está muy explosivo Este va a ser un capítulo Bastante explosivo Ah No me voy a tirar Porque sin más No estoy No había nada Claro Y ahora es parte Ok Me estoy confundiendo Hay veces que no sé Si estas estatuas Son de Como de decoración Del mapa O son para subir Porque ahora Claramente estoy Encima de una Pero adelante Me salté Hace una Y Nada Ya no sé Si tenemos Otro camino Si hay uno Hacia arriba Al parecer Si pareciera Que fuera Hacia arriba Voy a ver Si Podemos seguir Hacia el lado Hay una De estas piedras Que no podemos Ya Perfecto Vamos a aprovechar De matar Eso Un poco De dinero Nunca está De más Y Está a subir No nos queda Otra Y Llegamos A un Save Ya Estupendo Vamos a dejarlo Ahí Y vamos a dejarlo Hasta acá No más Igual avanzamos Harto Podemos ver Muchas cosas La Vimos rápidamente Una tienda Y aprendimos Que Tenemos que cuidar Harto más Nuestro HP Bien Pero Bueno Son cosas Que Pasan No Eso Es lo Bueno Aprovechar De comerme Otra Fruta Y Regrabar Por si Acaso Y vamos a dejarlo Hasta acá Entonces Ya La Otra Espero La Otra Parte Ya Completar Esto Y De ahí Seguir Los Otros Lados Del Mapa Y En Lo Que Es Misiones Si Más No Estoy Exactamente Venimos Por lo Del Herrero No Recuerdo Si hay otra Cosa Más No Aparece No Vamos Solamente Por El Herrero Pero Es Bueno Nos va a Servir De Hartas Cosas Ya Tenemos Hartas Blueprints Obviamente No Vamos A Nerv Los Materiales Para Ser Todo Pero Podemos Mejorar Un Par De Cosas Así Que Entonces Queda Hasta Acá Esto Como Siempre Chicos Muchas Gracias Por Mirar Y Nos En Un Próximo Video